Están todos quietos. Arrancan los competidores. La partida un poco mala para el 1, Print of the North, se queda en el último lugar. Viene rápidamente el Saino, el 3, Papatoni a tratar de buscar la punta. Ataca por dentro el castaño, Leader Next, se acomoda en el segundo. En el tercero aparece el tordillo, Bad Beat. Mientras que el 1, Print of the North, se queda un poco lejos en la última colocación. Dominando el ejemplar, Papatoni, con Aaron Greider, ventaja de cuerpo y medio. Por la parte externa lo presiona Bad Beat con Evan Roman. En el cuarto aparece Leader Next con Jorge Vélez. Mientras que en el último aparece Print of the North con Eswan Flores, bastante exigido. 22-1. El parcial para los primeros 400 metros, Papatoni, el Oxider de la prueba, está en punta. Ventaja de dos cuerpos sobre Bad Beat, que trata de presionarlo en el segundo. Leader Next, el favorito, está en el tercer lugar. En el cuarto, Print of the North, bastante exigido, pero se viene acercando al lote. Dominando Papatoni la prueba. Allá va Bad Beat a tratar de buscarlo y hace lo propio Leader Next. Mientras que el 1, Print of the North, se une a la pelea. Estos son solamente dos cuerpos del primer lugar. Van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Park. 45-4 para la media milla. Los cuatro ejemplares con oportunidad de ganar. Papatoni por dentro. Insiste Leader Next. Allá viene Print of the North por la parte. Sentado de la cancha corriendo mucho. Print of the North por la parte externa. El pescuezo. Print of the North. Inmenso por fuera. Lo va a pasar de viaje. Se resiste. Leader Next por dentro. Leader Next y Print of the North. Aquí está la raya. Ganó Print of the North. Segundo, Leader Next. Tercero, Papatoni. Cuarto y último para Bad Beat. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!